¿Con quién se quedó Candy al final? Yo creo que con Albert Pero todos los fans se enojan conmigo Porque a mí me parece, porque me enteré Que Candy En realidad en la novela Albert está mucho más desarrollado El personaje Y entonces tú entiendes Por qué Albert es así y todo Acá, la verdad, pobre personaje En dos capítulos Descubre quién es Bueno, prácticamente en un capítulo Se saca la barba Albert y resulta que termina Tocando la gaita como príncipe de la colina Pero realmente El príncipe de la colina Es Albert Porque el romance con Terry No, a todos lo quieren No, es un romance lleno de peleas Lleno de dificultad No No ¿Pero por qué querían más a Terry? Ah, porque las mujeres son románticas Y les gusta la pasión Pero no Pero es un error ¿Pero te gustó el final? No No Fue hecho a los apurones Creo que ya estaban peleadas Y entonces Fue un desastre La verdad que Fue a los apurones No merecía la serie ese final No, no Merecía ese final Pero en quince capítulos No en dos Fue en dos Fue muy rápido Muy acelerado, ¿no? Eh, un delirio No, no correspondía Pero no vio por qué El hacerlo tan acelerado Porque en ese entonces No se habían peleado O ya se habían peleado Y ya estaría mal Porque Por cómo fue el final Era como a los tropezones, ¿no? Sí No, no Estaba mal eso La historia bien llevada Bien contada Bien lineal Y todo Sí Se acabó Se quedó con no se quieren adiós Se murió aquel Y aquella también Claro Todo junto No Y por eso la gente No se enganchó No se enganchó Con ese final La gente quería Bueno, el final con Terry Porque es hasta donde La historia estuvo bien contada Sí Hasta Terry Y sí Sí Una pena Una pena ¿Cómo fue eso? Hicieron ese final Ajá, explícanos eso Era que llegaba Que estaba en una estación Terry Y llega el tren Y baja Candy Gritando Terry El otro dice Candy Y se abraza Y ahí como que quedan juntos También medio Estirado Sí Sí No, no No iba No iba No iba Ajá No I No iba No iba